Febrero, generalmente, es un mes frío, pero cálido en acontecimientos. Llega repleto de efemérides importantes y momentos de emociones que marcan la cotidianidad. Tal es el caso del 14 de febrero, fecha en que desde el siglo III el mundo celebra el Día de los Enamorados en honor a un sacerdote romano llamado Valentín. El religioso fue condenado a muerte por desafiar la orden del emperador Claudio II, que prohibía el matrimonio entre jóvenes. En Cuba, el 14 de febrero tiene también connotaciones especiales. Muchos vallameses, a pesar de problemas económicos o cualquier circunstancia compleja, intentarán agasajar a sus parejas. Lo que tenemos planificado es, de repente, visitar aquí un lugarcito, nosotros siempre vamos, se llama El Habana Club, que según nos dijeron el sábado tienen buena oferta para ese día. Esta jornada también es oportuna para disfrutar junto a familiares y amigos. En casa o sitios gastronómicos de la ciudad. El plan que tengo para el 14 de febrero es estar en familia. Me gustaría ir a un lugar recreativo donde yo pueda disfrutar ahí tranquila, plenitud. Pasear en familia, salir al parque, a cualquier lugar donde uno se siente, pueda sentir bien. Bueno, los planes que tengo es pasarla con mi familia, mis niños, mis esposos, con el colectivo de trabajo. Bueno, sobre todo, no es especialmente el día del amor, sino el de la amistad, pasarlo entre familia. Hacer un agasajo, porque no es solamente trabajo de trabajo, es entregar una flor, es entregar un beso, es entregar un abrazo. Es decir, estamos aquí para acompañarnos, para amarnos, para ser feliz. No sufras un solo instante por mi transitoria ausencia y que en ella esté la esencia de mi educación constante. Lléveme en tu semblante con infinita alegría y bésame cada día siempre en tus pensamientos, que de ese mismo momento, amor, te diré que eres mía. Por el día de los namorados. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.